¿Cómo lo ve el partido de Villa Primavera? Obviamente que sí, creo que una de las ventajas de haber jugado hoy acá contra Central Norte fue jugar en la cancha que tiene un piso, digamos que es bastante pesado, como se dice en la jerga, con pasto alto y abundante, así que yo creo que eso fue el saldo positivo de esta práctica, haber podido realizar un fútbol formal en un piso similar al de Martí Arena. ¿A Villa Primavera cómo se le juega? Porque también hay un margen de error, digamos que es limitado, digamos, si uno no convierte, lo convierten. Sí, Villa Primavera, uno hasta que llegue la hora del partido no sabe con qué va a salir porque jugó un partido con línea de cuatro, partió otro partido con línea de tres, con doble cinco, con un cinco. Se habla de que tienen dos o tres jugadores lesionados, así que vamos a tratar de trabajar sobre los dos sistemas que estaban implementando y bueno, el día que se juegue el partido veremos a qué salen a jugar ellos.